De gira por Tlachichuca, el candidato a la gobernatura de Morena, Miguel Barbosa, señaló que es necesaria la reconciliación para recuperar la confianza en las autoridades, por lo que se comprometió a otorgar recursos al campo. Por otra parte, abrió nuevamente la puerta a Alejandro Armenta, a pesar de que se impugnó el proceso interno. En temas estatales, se comprometió a impulsar la construcción de un penal por cada distrito judicial en la entidad. Para Reto Diario informó Adrián Ramos.